¿Estás más inclinado por la literatura que por el periodismo? ¿Qué te hace más feliz? Fíjate que son como dos amores que van de la mano. No debes tener dos amores. Y yo sin embargo los tengo porque creo que la literatura y el periodismo van íntimamente ligados. Creo que los periodistas abrevan del periodismo. Gabriel García Márquez, te voy a confesar algo. Cuando yo, yo quería ser escritor, siempre quise ser escritor. Es uno de los sueños que he tenido desde mi adolescencia ser escritor. Y entonces dije, bueno, como mi padre me decía, pero ¿cómo escritor? ¿De qué vas a vivir? Y dije, bueno, pues es un buen punto porque aquí los escritores, salvo que formaras parte de esas cofradías, podías vivir bien. Pero como yo no tuve un abuelo que ganara una batalla en una casa solaría, como diría el poeta León Felipe, entonces dije, ¿de qué voy a vivir? Y revisando libros y autores me di cuenta de que personajes como Gabriel García Márquez eran periodistas y después dieron el salto a la literatura, Vicente Leñero era el escritor y después periodista. Y entonces me di cuenta que estaban íntimamente ligados. Y dije, bueno, necesito vivir de algo. He dado clases de literatura, clases de periodismo, he ejercido el periodismo. Y entonces cuando me dijeron, es que no se puede vivir de esto, yo lo seguía pensando hasta hace como tres años. Pero después me di la vuelta y dije, pero si ya llevo todo este tiempo viviendo de algo y es justamente de la literatura y el periodismo. De modo que pues yo como Pancho Villa en ese caso, de una mano la literatura y del otro el periodismo, y no la suelto a ninguna de las dos.